2023 ha sido sin duda, un año intenso para la conocida periodista y presentadora Victoria Arnau, en el que ha afrontado, además importantes cambios profesionales, consolidándose como uno de los rostros más populares de Antena 3 Televisión. El año comenzaba para la comunicadora copresentando el matinal, Espejo Público, junto a Susana Griso, afianzándose como un rostro habitual del magazín en el que ya había trabajado, previamente, entre 2016 y 2018. En verano, la Alicantina volvía a ponerse al frente del informativo de Antena 3 en su edición de mediodía, cubriendo, por segundo año consecutivo, las vacaciones de la presentadora titular y directora del programa, Sandra Golpe, logrando convertirse, de nuevo en una de las presentadoras estrella del verano. A final de año, Victoria Arnau abandonaba a Espejo Público, e iniciaba una nueva etapa dentro de los informativos de Antena 3 Televisión, en este caso, realizando labores de copresentación en el espacio del fin de semana, junto al conocido dúo formado por Matías Prats y Mónica Carrillo. La polifacética comunicadora ejerció también de moderadora en la segunda edición de Metafuturo, unas jornadas organizadas por el Grupo A3 Media, claves para conocer y liderar el futuro de la mano de los referentes más destacados a nivel global. En junio, Victoria Arnau recibió el premio a Antenas de Plata 2023, concedido por el jurado de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. La Alicantina, galardonada en la categoría de Televisión, por su labor como copresentadora de Espejo Público y suplente del informativo de las 15 horas, recibió el premio en una gala celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. En este 2023, la periodista, habituada a contar noticias, fue protagonista también de una de ellas, al ser una de las afectadas por el hackeo Aereuropa. La aerolínea sufrió un ciberataque que puso en peligro los datos bancarios de sus usuarios, estando Victoria Arnau entre ellos, tal como contaba en Espejo Público. En el arranque del programa, la periodista explicaba en plató cómo se enteró de que sus datos podrían estar en peligro. Para una vez que me toca algo y me toca esto, lamentaba, con ironía, en directo, pese a sus éxitos profesionales, sin duda, uno de los hitos que más ha emocionado a Victoria Arnau en este año ha sido su elección como pregonera en las fiestas de moros y cristianos de Elda, su localidad natal. La periodista sorprendió a la población apareciendo por sorpresa en la gala y aseguró que le hacía mucha ilusión porque el año pasado empezó una campaña en las fiestas y comenzaron a decir su nombre para conseguirlo, comentando que algunos de sus amigos asaltaron al alcalde pidiendo Pese a su ajetreado e intenso año profesional, no todo ha sido trabajo, y Victoria Arnau también pudo disfrutar de unos días de descanso, que aprovechó para viajar a París recordando su etapa de Erasmus en la Universidad Nueva Sorbona de la capital francesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!